El Grand 2006, Trama Misterio Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 2x6. Sara ya lo vas a compartir con alguien mese. Borden la mira, confundido. Entonces se da cuenta. Borden eres. Sara tener un web copyright. Borden se congela. Luego sonre, tomdola en sus brazos. Ella se estremece contra el arma que copyright le sostiene. Sara, con, ¿cu copyright es esto? Borden el truco para despertar a Ackerman al final de mi audicione. ¿Sara tu gran truco? ¿La obra maestra que har nuestras fortunas? 24 Borden no. El mundo A.N. no es preparado para eso. Borden se dirige a la oficina y comienza a cargar el arma. Verter tiro, luego guata, Borden, continuación. Esto es simplemente una atrapada de bala atrevida y espectacular. Borden deja caer la bala en el K-N, Sara no deja copyright que te disparen. Borden impulsa la bala y carga hacia abajo, luego quita el Rambrod y le entrega a la pistola a Sara. Borden es perfectamente seguro. Dispararme. Sara mira de Borden y luego a la pistola. Ella apunta de Borden. Luego simula, en un espejo a su lado. Golpe. La mano de Borden sale para atrapar la bala. El espejo es intacto. Borden mira a Sara, grave, mientras revela la bala en su mano. Sara mutupe y testrame. Borden niega con la cabeza, entonces no lo vas a hacer. No puedo criar a un ni más menos o solo, Alfred. Borden la mira. Le quita la bala y la coloca sobre el Burr. Borden la bala entra en el arma. Luego viene la baqueta. Toma la Rambrod y la empuja hacia abajo sobre la bala, que desaparece. Borden, con, y Boyles, 0L apunta la baqueta a Sara, ella saca la bala de la punta hueca. Borden, continúa Ciene, el torero ni siquiera es tener arma cuando se dispara la carga. Sara mira de baqueta con descopida y Tene. 25 Sara una vez que lo sabes es tan obvio. Borden cerdas ligeramente. Recupera la bala. Bordens, bueno, toda va muere gente interprendólo. Sara no. Borden es mesa velotodo deja caer algo por el barril. Sara como. Borden un centavo o un botene. O, por supuesto, una bala. Mirada preocupada, pero no te preocupes, Borden la abraza, poniendo su mano sobre su vientre. Borden, con, no dejar copyright que pase nada, te amo demasiado. Sara agarra su rostro, mirándolo a los ojos, sonriendo. Sara dilo de nuevo. Borden te amo. Sara, pregunto de hecho, no. Hoy no. Borden cu copyright. Sara, sonrisa, algunos das, no es verdad. Hoy no lo dices en serio. Tal vez hoy es copyright ese mes enamorado de la magia que yo. Fuera de mirada, es bien. Me gusta poder notar la diferencia. Hace que los das en que es verdad signifiquen algo. Borden niega con la cabeza, sonriendo. 26 en T. Habitaciene de Hotel, Colorado, Noche Angier cierra el cuaderno de Borden. Mira una fotógrafa de Julia sobre la mesa. Busca su propio diario. Angier, no, Borden escribe como si nadie me sé que copyright le entendiera la verdadera naturaleza de la magia, en T. Zelda, prisiene de Neugate, da Borden se sienta en su catre leyendo el diario de Angier. Angier, no, pero, que copyright sabe copyright le me sé que el resto de nosotros sobre el autosacrificio. Borden levanta la vista del diario de Angier. Borden maldito tonto. Borden tira el libro por la celda. En T. Sala de pruebas, Walouse, Daun Polica le abre la puerta al juez y cortador. Polica, se más menos alando, todo es dispuesto al final, se más menos ora. El juez asiente. El Polica sale y los encierra adentro. El juez sigue a Cúter, acercándose a una colección de aparatos múgicos, incluida una caja enorme. Cúter lo mira con asombro, tocando el lado donde dice Colorado Springs. ¿Juez Cucopiraitaia? El cortador lo abre, revelando la maquinaria de metal y vidrio en su interior. Cúter la mquina de Angier. ¿Juez usted construye esto, señor Cúter? Cúter, sacude la cabeza, o no. Esto no fue construido por un mago, fue construido por un mago. O Fluk, un hombre que realmente puede hacer las cosas que un mago pretende, 27 Cúter cierra las cajas. El juez recurre a otros accesorios. Cúter, continúa ciene, se más menos ora, Cúcopiraitaia. ¿Pasar con estas cosas cuando termine el juicio? El juez es mirando un gran tanque de vidrio. Juez han vendido a Benalor Caldino. Un videocoleccionista, aparentemente muy interesado en el caso. Cúter no dejes que tome esto. El juez mira por encima. Cúter es tocando la caja. ¿Juez por Cúcopiraitaia no? Cortador es peligroso. Juez estoy seguro de que debajo de sus campanas y silbatos hay alguien de truco simple y decepcionante. Cúter el mese decepcionante de todos, no tiene truco. Es real. El juez mira a Cúter. Sonre con indulgencia. Vueltas juez este es el tanque en el que Anjier se look. Cúter se vuelve para mirar el vaso roto y vaco del tanque. Asiente. El cortador indica la parte superior del tanque, donde hay un candado. Cúter empuja hacia abajo un panel de la tapa, Cúter esto permite que las manos del ejecutante alcancen el candado trucado, una peque más menos a sección E-Pops abierta. ¿Juez un aparato mjico esndar para escapes? Cortador con una diferencia importante, Cúter agarra el candado. Lo sacude. 28 cortador, continúa Ciene, esto no es un candado con truco, ha sido cambiado por uno real. El juez mira fijamente el tanque, horrorizado. Juez que manera de matar a alguien. Por Cúcopirait, en el nombre de Dios, llegar a tales extremos. Cúter estos son magos, se más menos hora. Espectadores. Hombres que viven disfrazando verdades llanas y a veces brutales para asombrar. Para impactar. Juez incluso sin blico. Cúter mira fijamente el tanque, insertar corte. Burbujas que gritan mese enfadas. Cortador abai blico. Mira al juez, mira, el tanque de agua ten a un significado particular para los dos hombres, en teatro, noche en el escenario, un tanque similar llenado de agua. Cúter, no, un significado terrible en particular, Julia se para al lado del tanque. Milton se dirige a la audiencia. Milton Kikopiraitene de ustedes, almas valientes, ¿es dispuesto a atar a esta hermosa joven? Milton le hace un gesto a Julia. La multitud se vuelve loca. Julia hace alarde de decidir. Recoge a Angier y Borden, quienes estén emaquillados para verse diferentes a la última actuaciene. Mientras saltan al escenario, Borden hace contacto visual con Cúter en los bastidores. La mirada de Cúter es una mirada de advertencia. Mientras Angierata los tobillos de Julia, no puede resistirse a hacerle cosquillas justo debajo de los dedos de los pies. Ella lo pata en la barbilla. Borden comienza a enrollar la cuerda alrededor de las mumas menos secas de Julia de una manera particular. Se detiene. Reconsidera. Julia asiente con la cabeza, animándolo. Borden comienza a reintentar el nudo. Relojes de corte. Su mano buscando el mango del hacha. 29 Borden prueba la cuerda. Está apretada. Julia le hace las emas menos al con la mirada, copyright le retrocede. Angier se pone de pie y le sonríe a Julia. Mientras levanta los brazos hacia el gancho, no puede ocultar del todo la sonrisa que le devuelve. Milton da las emas menos al y Julia es elevada en el aire. Cúter saca su cronmetro de su bolsillo mientras Milton mueve el tanque bajo los pies descalzos de Julia. Angier mira a Julia. Orgulloso. Ella mira a la audiencia, prepándose. Mira a Angier, sonriendo, Julia se sumerge en el tanque. Milton cierra la tapa de un golpe. Cúter consulta su cronmetro, acariciando con la mano el mango del hacha, Milton levanta la cortina alrededor del tanque, luego lo rodea, haciendo su magia. Angier cambia un poco. El tiempo pasa, Milton mira a Cúter, demasiado tiempo, Cúter agarra su hacha y corre hacia el tanque, Milton rasga a la cortina, Julia, con un brazo libre, convulsa, Angier y Borden miran con horror. Mientras Cúter huele su hacha en el vidrio, el cual se rompe, el cortador se balancea una y otra vez, la telara más menos a de grietas crece, las convulsiones de Julia se disminuyen, sus ojos suplican a los de Angier. Borden, hasta que estrella, el vidrio cede, inundando el escenario, Cúter y Angier agarran a Julia, llenala hacia el escenario, Cúter codos Angier fuera del camino para golpear en el pecho de Julia, Borden observa, admito, mientras Julia se deja caer, sin vida, sobre las tablas. Cúter mira a Angier, afligido. Angier toma a Julia en sus brazos y la mira fijamente a los ojos. Desesperadamente cepilla el agua de las mejillas y la frente de Julia. Borden mira, Shen. Borden, no, cuantas veces he peleado conmigo mismo por esa noche, una mitad de en, jurando que arcopyright un simple nudo corredizo, la otra mitad convencida de que embarcopyright el doble del Angier. Supongo que nunca lo sabe Copyright con certeza, int. Habitaciene de hotel, Colorado, da Angier levanta la vista del diario de Borden, desesperado. Angier monos a verlo. Angier arriba el diario de Borden al otro lado de la habitaciene. Angier, bo continuaciene, debe saber lo que hizo. 0 l d b. 30 en t, celda de prisiene, da Borden sonre mientras lee la lechera de Angier. Borden no puede ser que no lo sepas. Empieza a reír, porque, Angier, la vida es complicada, la gente es complicada, los nudos son complicados, prisionero, os, mierda, profesor, o le cierro la boca. Borden se calla. Mirando el diario. Borden, no, Admo podrá no saberlo. Admo puedes leer mi historia y no entender. En T, sala de justicia, Dacuter se sienta en la galera llena. Borden, en el banquillo, explora la multitud. Finalmente Spots Fallon empujando hacia el frente, es solo. Borden lo mira fijamente. Fallon sacude a sus muertos. A Borden se le indica que se pare junto a dos guardias cuando entra el juez. El juez tiene un trozo de tela negra sobre su peluca. Juez Alfred Borden, ha sido declarado culpable del asesinato de Robert Angier. En el plazo de un mes, te colgaré en el cuello hasta que mueras. Que el se más menos or tenga misericordia de tu alma. Borden apenas reacciona. Ext. Patio de la prisiene, prisiene de Neugate, da Borden se para en la valla con Fallon. Borden se la llevaron. Fallon asiente, a la casa de trabajo. Otro lento asentimiento. Borden cierra los ojos con desesperación. Luego los abre y le entrega a la tarjeta de Owens a Fallon. Borden, con, gale que lo he reconsiderado. O'Fluck, es lo mejor. 31 en T. Comedor, Cliffhousing, Colorado Spring, Anochecer Angier. Mira fijamente el cuaderno, tomando notas en una servilleta. Atrap copyright ese de grandes ventanales, una tormenta golpea piques Peac. Angier es el Nico Copyright Tesped en el enorme comedor del hotel. Voz, so, ¿te importa si me uno a ti? Angier mira a su alrededor. Alley es de pie junto a la mesa. Calle Gene Tesla Meembaacu, durante las tormentas. La excusa perfecta para venir a tomar algo con el gran Danton. Alley se sienta, haciendo un gesto a un camarero. Alley, con, ya pro nuestro bourbon, señor Mese enojado. Combina muy bien con el paisaje. Al camarero, dos de ellos. Angier, hermoso, ¿no? Sin embargo, echo de menos Nueva York. Enojado por Q Copyright Tesse Aku. Calle Gene El Relmpago vive Aku. Y no mucho Mese, nuestro trabajo es secreto. Alley mira el cuaderno y los garabatos de Angier. Alley, con, un cifrado. Angier asiente mientras Alley levanta el cuaderno de Cartene. Angier Mi Professione Tambi Copyright Tene se ocupa de los secretos. Alley mira el galimatás en las pginas del cuaderno. Angier, continuaciene, es una transposiciene rocatoria que cambia todos los das de la lechera. Simple pero lleva mucho tiempo de traducir una vez que tiene la palabra clave de cinco letras. Calle Gene Cuelles. Angier sonrí mientras alcanza el cuaderno. 32. Angier Los Magos tenemos un grírculo de confianza. Alley tienes un grírculo de confianza con alguien a quien le robaste los lcteos. Angier tal vez lo compre copyright. Alley Los Magos venden sus secretos. Angier es Gmo pagamos nuestras jubilaciones y Gmo no sobreviven los grandes trucos. Alley considera esto. Toca la tapa de la libreta. Calle Gene esperas encontrar un gran secreto Alley. Angier ya lo he encontrado. Es por eso que estoy. Angier busca en su bolsillo y saca su propio diario encuadernado en cuero. Arranca una pjina y se la entrega a Alley. Quien lo despliega y lo mira fijamente. Angier, con, Tesla construyó uno para otro mago. Alley por que copyright querrás lo mismo. Angier y malo rivalidad profesional. Alley y Tesla ha construido un kinas inusuales para personas inusuales, pero nunca hablará de eso. Angier entiendo discreciene. Solo quiero la máquina. Alley mira a Angier. Pensamiento. Calle Gene termine su bebida. Tendrése un aprecio especial por nuestro trabajo. Angier pens copyright que era un secreto. 33. Calle Gene, sonrisa, eres un mago. ¿Qué copyright n te va a creer? Ext. Campos, Colorado Springs, noche la tormenta ha amainado. El bastene de Angier en el suelo fangoso mientras sigue a Alley y atrap copyright ese del campo iluminado por la luna. Hay grandes globos de vidrio saliendo del suelo como si estuvieran plantados a su alrededor. Se detienen en medio del campo, mirando hacia abajo las luces el copyright trick as del pueblo. Calle Gene hacemos nuestras pruebas cuando la gente del pueblo es dormida. El señor Tesla no quiere asustar a nadie. Alley revisa su reloj a la luz de la luna. Calle Gene, con, no mucho ahora. Mientras observan, las luces de Colorado Springs desaparecen. Calle Gene, continuacióne, nuestro equipo requiere una gran cantidad de corriente. Tesla electrificó todo el pueblo a cambio de usar los generadores cuando lo necesitamos. El campo a su alrededor explota con luz deslumbrante. Angier se resorprendido. El campo es lleno de mil bombillas grandes, todas brillando juntas. Alley se agacha y recoge la bombilla mese cercana, mientras lo hace, la luz en copyright ele se extinde. Le lanza la bombilla a Angier. Excepto por el tama más menos o, es una bombilla normal. ¿Angier dónde estén los cables? Calle Gene exactamente. Angier se dobla y empuja suavemente la bombilla en un lugar aleatorio en el suelo mero. La bombilla parparea de nuevo. ¿Angier dónde estén los cables? Calle Gene lo viste la semana pasada. Angier pero eso debe estar a 10 millas de AQ. 34. Calle Gene 15. Y tengo que montarlos todos antes de irme a la cama. Se vuelve para irse, le enviar copyright un mensaje en unos das, señor Angier. Angier se inclina para recoger su bombilla. Mientras lo hace, la luz se desvanece en todos ellos y las luces de la ciudad vuelven a encenderse. Angier es solo. En Tebao, Londres, da Angier tiene la cabeza sumergida en un fregadero lleno de agua. Se libera, jodiendo, se derrumba en el suelo, sol llorando. En Tebao, mese tarde, Angier presenta suministros de maquillaje. Saca una bulle. Lo coloca en el fregadero al lado de un montaje falso. Ext. Princesa Armas Bar y Teatro espera. Poco acogedor atestado. Un peque más menos o escenario en un extremo. Borden se abre camino a trapcopyraítese de los anillos chinos. La multitud se burla. Voz saca tu arma, profesor. Alguien quema una botella en el escenario, y falla por poco. Borden mira a la audiencia. Saca su ar. Borden un voluntario. La multitud impulsa hacia adelante con voluntarios apresivos. Fallón escanea a la multitud, pasando por alto demasiado asioso y demasiado borracho antes de decidirse por un hombre con montaje y subirlo al escenario. Borden carga a la pistola, se la entrega a Mustache y da un paso a Trece, tirando de su abrigo, desazó. Borden, con, ¿es usted lo suficientemente hombre, se más menos or? Bigote, tranquilo, ss. Algo en el tono de Mustache hace que Borden mire de cerca, de Trece del bigote, mese enojado temblando de tensiene. Treinta y cinco. Borden mira el arma temblorosa. Luego en Angier. Extiende sus manos, invitando. Borden, sonríe, creo que no. Angier frunce los labios, esforzándose por apretar el gatillo. Insertar corte. Cara de Julia, burbujas que gritan, los ojos de Angier estén casi cerrados cuando apriete el gatillo. Fallón golpe. Angier salta al lado de Borden, agarrando su mano sangrante. Los drows estén egritando, empujando hacia la puerta, o esfuerzándose para ver mese de cerca de Borden. A Níger, conmocionado, se funde con la multitud. En T-Pack, da Angier se sienta en la barra. Curioso. Levanta su vaso de pinta. Lo baja, luego se detiene, mirando al fondo. Hay una naipe. Cero L vagabundea. Cúter est sentado en una mesa con dos pintas frescas frente a Copyright L. Angier se dirige. Angier nunca pensé Copyright que encontrará una respuesta en el fondo de un vaso de cerveza. Cúter no te ha impedido mirar. Angier se sienta, me enter Copyright de una reserva. Bonito y peque más menos o teatro. Buen mago prometedor. Enojado que Copyright tiene. Cortador usted. Angier me conseguiste una reserva. Por Cúcopyright. Cúter mira su cerveza. Cúter porque quiero seguir trabajando, mira a Angier. Y Cúcopyright n va a contratar al ingeniero que mata Julian Kulouk frente a una multitud llena en el Orpeum. Angier vuelve a mirar a Cúter. 36. Angier alguien que sepa que no fue tu culpa. Alguien que conozca a Alfred Borden y su repertorio de nudos éxticos. Cúter escuchs Copyright que tuvo un poco de mala suerte al atrapar una bala. Al sur del Roo. Angier mira el quido de su vaso. Enojado morirás. Encerrado en el agua, pulmones gritando, sacude la cabeza, por Cúcopyright pase ya, Cúter. Cúter observa la angustia de Angier. Cúter conoc, a un viejo marinero. Me cont sobre una vez que lo tiraron por el costado enredado en las vanas, lo sacaron a rastras, pero pasaron cinco minutos antes de que tosiera, Angier mira a Cúter. Colgante. Cúter, continuación, dijo que era como, ir a casa. Angier considera esto. Se recoges, mismo. Angier Cúcopyright nudo hizo borden esa noche. Cortador 0 L no dirá. Angier no lo dirás. Cortador fue como si, como si no lo supiera. En T-Taller, da Angier y Cúter inspeccionan una gran habitación evacá. Cúter tendremos que blanquear las ventanas para coencontrar a los miembros mese curiosos de tu audiencia, mira alrededor, pero esto deberá funcionar. 37. Angier deberamos buscar un asistente. Cortador he hecho arreglos. ¿Te has decidido por un nombre? Angiers, lo tengo. El gran Dantene. Cortador HMM. ¿Un poco anticuado? Angier le sonre amablemente a Cúter. Angier no. Es sofisticado en T-Taller de Angier, da Angier est sentado en una mesa de trabajo, pensativo. Est moviendo una mano sobre la otra, haciendo aparecer y desaparecer una rosa. Las ventanas han sido blancas y la habitación se ha llenado con una serie de aparatos mújicos. Armarios, vestuario, utilera. En el otro lado de la habitación, Cúter observa a Moe Olivia Wenscombe, de 20 a más menos os, con gracia y picarda a partes iguales, se mete en un armario alto y mira mese allá de Cúter a Angier. ¿Olivia Cucopidai tiene de decir esto? Cúter se inclina hacia el gabinete y levanta un panel truco en el piso, revelando una peque más menos armada. Cúter a Cú, se más menos ahorita Wenscombe. No tiene sentido conocer al señor Angier a menos que encajes. Olivia se encoge de hombros y le entrega a Cúter su sombrero, luego sus gruesas faldas, y se pliega en el fondo de la caja. Cortador, continúa Ciene, respira lo menos posible. Cúter cierra la tapa sobre ella y se acerca a Angier. Cúter, continúa Ciene, no tiene mucha experiencia, pero conoce los conceptos msicos. Ella sabe no presentarse as, misma y una linda asistente es la mejor manera de desorientar. Angier siente. Hay un peque más menos o estornudo desde el interior del gabinete. Cúter, con sonrisas, supongo que deberá dejarla salir. 38. En T, el piso de Sara, da Sara estfrencopidácticamente reparando la mano lesionada de Borden. La sangre se ha filtrado a trapcopidáitese de los vendajes. Sara no entiendo, Alfred. ¿No puede estar sangrando de nuevo? Ella examina las heridas. Faltan dos, medio dedos. Las heridas son negras, pero medas y frescas. Sara, con, cucopidáitese le has estado haciendo. Se ve como el dar que sucedí. Tenemos que recuperar el mcopidáitico, Borden, Snaps, no podemos permitirnos recuperar al mcopidáitico. Un bepcero empieza a llorar en el dormitorio. Sara mira de Borden. Sara la has despertado. Borden lo siento. Solo necesito que esto sane para poder volver al trabajo. Sara mira de Borden. De mala gana. Sara Alfred, tienes que enfrentar las cosas. Cucopidáit trucos podrás realizar con este tipo de lesiones. Borden algunas de las tiradas de cartas, trucos de utilera, se inclina hacia adelante, emocionado, y el truco del que te he estado hablando. El truco por el que me recordaré. En T. Taller de Angier, da Angier y Cuter en el banco de trabajo, examinan una jaula de pjaros. Cuter lleva un extra más menos o ancedo S de cuero sobre su camisa que tiene grandes muelles y pequeñas menos aspoleas en la parte posterior. Angier la jaula del pjaro no puede ser nuestro climax, todo el mundo lo sabe. Cortador no has, no lo hacen. 39. Enojado y no quiero matar palomas. Cuter, snaps, entonces al copyright jate del escenario. Mira a Angier, eres un mago, no un mago, tienes que ensuciarte las manos para lograr lo imposible. Angier suenas como copyright tele. Cuter, levantando la jaula, pon tus manos a los lados, en T. Teatro de pantaje, da un hombre corpulento y desinteresado se encorva en la tercera fila del teatro vaco con un peridico, Merrick, el director de escena. En el escenario, Angier saca en copyright rígicamente pamas menos suelos de colores de un sombrero y los lanza al aire. Olivia, con el glamuroso y revelador disfraz de asistente del mago, se lanza de un lado a otro recogiendo los pamas menos suelos del aire. Angier termina con una floritura. Merrick se encoge de hombros. Angier coloca una jaula adornada sobre la mesa. Angier necesito un voluntario. Merrick pone los ojos en blanco. Se pone de pie. Angier produce una paloma. Lo coloca en la jaula. En T. Taller de Angier, da ahora Angier lleva puesto el ancopirait S. Coloca una paloma en la jaula y la recoge. Cerrar él. Los ganchos ocultos en la palma de la mano de Angier se deslizan hacia los cierres en los barrotes de la jaula. Cortador espera, espera, Cuter se acerca y desliza una soga alrededor del tobillo del pijaro, cortador, con, allí vamos. Ahora dile al voluntario que ponga sus manos a Cuter complace sus manos en la parte superior e inferior de la jaula, 40 en T. Teatro de Pantaje, noche Merrick coloca sus manos en la parte superior e inferior de la jaula de pijaros. Las manos de Angier estén a los lados. Olivia rodea a Merrick para colocar sus manos en los dos lados restantes. Merrick mira a Angier por encima de sus gafas. Merrick será mejor que no tuviera la intención de matar a este animal, señor Angier. Enojado por supuesto que no. Angier sube y baja las manos a un ritmo, Angier, con, y uno, dos, tres. La jaula de pijaros y la paloma desaparecen. En T. Taller de Angier, da Angier y Cuter tienen sus manos en la jaula del pijaro. Mese enojado. Tres. La jaula de pijaros se rompe, agotando los antebrazos de Angier. ¿Dónde estarán las mangas, tirandas por el arncero ese? Sonrisas mese enfadadas. Angier, con, maldita mente maravilloso, Cuter. Cortador y lo mejor, Cuter alcanza la axila de Angier, tira hacia arriba de la paloma, colgada del tobillo, viva. Enojado Penscopidai que dijiste que tena que ensuciarme las manos. Cuter al guenela, quise se lo hagas. Necesitaba saber que puedes. En T. Teatro de Pantaje, Dame Rita siente, impresionada, dando un paso a trece. Angier mete la mano en el bolsillo de Merritt. Elimina una paloma. Un cero rito muy bien. Muy bueno de verdad. Olivia empaca los accesorios. Cuter se acerca desde las alas. Cuarenta y uno. Angier, sonriendo, a n no he tenido la oportunidad de felicitarlo por su hermoso teatro, señor Merritt. Merritt mucho mese hermoso cuando es lleno, señor Angier. Enojado no te preocupes. Merritt todos ustedes dicen eso. Por Cucopidai deberá preocuparme. Si tus trucos no los consiguen, los de otro lo arene. Tal vez alguien dispuesto a hacer una captura de bala o un escape de agua. Cuter emociones baratas, señor Merritt. Personas que esperan un accidente, y es muy probable que también Cuter y TN vean uno. ¿Cucopidai hará eso por su negocio? Merritt, se encoge, tienes una semana. Ext. Teatro de pantaje, noche una fila de patrones va desde la taquilla hasta la calle. La marquesina sobre el teatro dice. El gran Danton realiza azaas de misterio e imaginación int. Teatro, noche Angier se presenta ante una buena multitud. Da un paso adelante. Angier usted se más menos or, en el sombrero. ¿Podrás mostrarnos tu pa más menos huelo? Un hombre en la audiencia se pone de pie y saca un pa huelo de su bolsillo. Lo mira, confundido. El blico se re. Hombre esto no es no. Enojado tal vez serás tan amable de Devolt Copidai Rissel o al otro hombre. Él tiene el tuyo. Otro hombre se levanta y saca un pa más menos huelo. Aplausos. Angier baja y camina arpidamente fuera del escenario, mese al del grupo de baileras que corren para entretener en el descanso. 42. En T entre bastidores, tarde Cuter y Olivia estén esperando a Angier cuando sale. Olivia estoy tan nerviosa, lo siento, estoy cometiendo errores. El cortador quita rápidamente el abrigo de Angier. Enojado la audiencia no parece estar respondiendo mucho, Cuter. Cuter pone el arncedo ese de cuero sobre los brazos de Angier. Cuter este es un gran teatro con una audiencia sofisticada. Han visto la mayoría de estos trucos antes. Pero no este próximo. Ver ese. Cuter revisa los muelles de la rncopidaitese y reemplaza el abrigo de Angier. Ve a un tramoyista asomando la cabeza entre las moscas. Cuter, cortador, continuaciene, tntalo. Los bailarines estén determinando. Angier descopidaitano suerte, Cuter. Cuter, sonriendo, tendré copidait el champene listo. Angier, seguido de Olivia, sale al escenario. En T escenario, continuos pasos de Angier al centro de la mesa. Saca la jaula de pijaros. Hay uno o dos gemidos de la audiencia. Angier sonríe mientras produce una paloma con Flourish. Angier, ¿has visto este antes? Eclair, os, los he visto todos antes, con panas menos cero. La risa. Enojado bueno, lo arcopidaito un poco mese difícil, ¿de acuerdo? En los bastidores, Cuter sonríe y asiente ante la espectacularidad de Angier. 43. Angier, con, dos voluntarios, por favor. Una dama y un caballero para sostener esta jaula conmigo, las manos suben. Olivia saca una elegante dama de la audiencia. Angier, con, realizar copidait esta haza más menos a de una manera nunca antes vista por ustedes mismos o por cualquier otra audiencia en cualquier parte del mundo, Olivia trae a la dama elegante al escenario junto con un hombre de barba roja. El blico se está interesando. Angier está en el papel, Angier, con. Cualquier mago puede hacer desaparecer esta jaula, por eso le pido a esta buena dama y buen caballero que pongan sus manos firmemente en la jaula, Olivia o a las manos de elegant lady hacia los lados de la jaula. Barba roja coloca una mano debajo de la jaula. Angier, continúa ciene, para asegurarse de que no se emplee ningiene tipo de enga más menos o. Angier levanta la jaula del pájaro. El blico está emocionado. La otra mano de barba roja aparece en la parte superior de la jaula, es mutilada, le faltan los dedos. Angier se congela, mira de barba roja, es borden borden sonrí mientras mete el dedo me más menos y que en el mecanismo de la jaula, quebrar. La mitad de la jaula azota la manga de Angier, la otra mitad se colapsa sobre la paloma y los dedos de la elegante dama, grita, sangre de pájaro salpicadura a los tres de entonces, el público enloquece, borden le sonríe a Angier a Trapcopidaite se de su barba postiza salpicada de sangre y se retira al caos que rodea a la elefant lady, que sigue gritando mientras Angier intenta liberar sus dedos del mecanismo. En T entre bastidores, Mese tarde, Angier y Cuter observan como los tramoyistas despejan el escenario. Mese enojado deberá haberlo visto. 44. Cuter tenás muchos platos girando. Angier mira el ancopidaite se que tiene en las manos. Angier supongo que no nos dejaré ni hacer esto de nuevo. Cortador no. Angier entonces, ¿cuál es el climax de nuestro espectculo? Merrick, so, mostrar. No tienes un espectculo. Angier señor Merrick, tenemos un compromiso de una semana. Merrick para hacer magia, no para matar pjados y romperle los dedos a mi cliente. Despejen, cualquier cosa a cu, por la mamas menos Ana se quema. Cuter pone su mano en los brazos de Merrick. Cuter señor Merrick, Merrick es techo, John. He contratado a un comediante. Sabes que odio a los comediantes, lo que deberá indicar lo que siento por el futuro de tu amigo como mago de teatro. Cuter asiente. Merrick se va. Cuter se vuelve hacia Angier. Cuter hay muchos teatros buenos, si se nos ocurre otro truco y cambiamos el nombre del acto, Angier el nombre se queda. Cuter ve la determinación de Angier. Cortador derecha. Bueno, entonces el nuevo truco tendrá que ser irresistible. Tengo un par de en copyright todos para probar, pero necesitaremos un nuevo engulo en la presentaciene. 45. Angier asiente. Cortador, continuacióne, si necesita inspiracióne, hay una exposición etcopyra etnica en el Albert Hall esta semana. Cientificos e ingenieros. Ese tipo de cosas captura la imaginaciene popular. Ext. Sala real Albert, tarde la gran sala de conciertos es rodeada de multitudes y cubierta de pancartas que anuncian una exposición etcopyra etnica. Angier pasa junto a una mquina de vapor gigante y entra al edificio. En T. Salene Alberto, por la tarde el vestbulo se llena de exhibiciones y maquetas. Angier susmea, pareciendo completamente desinteresado, hasta que llega a un puesto de información y cubierto con ilustraciones de pernos elcopyra y ttricos. T. 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 El hombre que mata para cambiar el mundo está hablando ahora mismo. Los continentes no se dividieron mese. Energa libre y limpia. Los misterios del mundo resueltos. Los carteles muestran a un hombre alto y guapo va más menosado por un rayo y de pie ahorcajada sobre el mundo como un coloso. En negrita dice. Las maravillas de la corriente alterna, Nicola Tesla Int. Auditorio, Albert Hall, continuo. El pasillo es completamente oscurecido, pero destellos azules brillantes iluminan mese enojado mientras Copyright le empuja su camino hacia un asiento. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.